Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal Para los que aún no me conocen, me llamo Dariana y soy cubana En el video de hoy estaré reaccionando a unos datos super peculiares Y es 10 datos sorprendentes de Guatemala Que en realidad dan miedo No sé qué conté en este video porque lo voy a reaccionar por primera vez aquí con ustedes Y vamos a ver qué tal Porque a ver, de que en Guaté obviamente hay corrupción, hay cosas malas, eso es verdad Pero ahora, de que hayan datos que den miedo Allá en Guatemala, nunca había escuchado esto Primera vez que voy a ver el video Nada, mis amores, recuerden que siempre dejo el enlace al video original Aquí abajo en la cajita de descripción para que vayan a este canal Se suscriban, denle like y compartan todos estos videos Pero antes de continuar, no olvides suscribirse aquí a mi canal Activar la campanita de notificaciones, darle like y compartir todos mis videos Que de esa manera me estarían ayudando muchísimo Y ayudarían a que mi canal creciera muchísimo Más, nada, sin más preámbulos Comencemos Imagínate que los guatemaltecos no le tienen miedo a la llorona ni a cualquier otro espanto Pero sí a un par de oficiales de tránsito O a unos motocacos Ya que estos sí te pueden hacer algo malo Y darte un buen susto dejándote más pálido que la paloma de la paz Una verdadera pesadilla para todos Es hacer sencillo tu último billete de a 100 quetzales que tienes Porque a veces desaparece de la nada Y muchas personas no han encontrado respuestas de este fenómeno sobrenatural Pero al preguntarle a unos brujos de Samayac Me dijeron que era el mal del Gastón Otro miedo que hace temblar a algunos guatemaltecos Son los oficiales de tránsito Ya que últimamente algunos videos se han hecho virales Donde en las imágenes se puede ver que ellos atacan a civiles Cuenta la leyenda Esto de los oficiales de tránsito es un poco más en broma Supongo yo Pero les voy a contar Aquí a los oficiales de tránsito se les conoce como caballitos Son policías que andan en motos Y son los encargados de velar por todo lo que es el tránsito Ellos, a ver, ¿cómo les explico? Es que ellos hacen lo que les da la gana Eso es así Y no es en Guatemala solamente que ocurre eso Aquí en Cuba también hacen lo que les da la gana Paran a quien quieran Si tienen que sobre cumplir el plan Y meter una multa cualquiera lo hacen O sea, que eso no es solamente en Guatemala, mis amores Ahora, de que den golpe Como supuestamente dice él Ahí en Guate Aquí no ocurre así para nada Eso es... No, eso no sé Aquí no se ve De que si hacen lo que quieran Abusan del cargo Y hacen mil cosas mal Eso sí es verdad Ustedes conocen como oficiales de tránsito Y nosotros como caballitos Y obviamente Cuando las personas Un ejemplo Cuando van En motos O en carros Y ven a un caballito A la distancia O un oficial de tránsito A la distancia Obviamente disminuyen el paso Porque O te meten una multa Porque vas exceso de velocidad O Cosas similares Desde que son un poco respetados Y son un poco respetados Porque Ellos abusan del cargo Y a veces Muchas veces también tienen razón Y Lo que están heberando Por Ciertas cosas Pero de que den golpe Mis amores Aquí eso no se ve Obviamente eso no Eso no se ve Porque Nunca Por lo menos yo nunca he escuchado eso De que un caballito A un policial Que caiga golpes Así de alguien aquí Eso nunca lo he visto Y en Guate Yo supongo que eso sea broma Sinceramente Porque fíjense No vi ningún video de eso Pero en Guate Yo espero que eso sea broma De que los oficiales de tránsito Le caigan a golpe a las personas Porque vaya No me parece que el guatemalteco Se caracterice por eso De que algunos oficiales de tránsito Les entra una entidad maligna Que se apodera de mente y cuerpo Haciendo los que cometan Estos hechos barbáricos Pero esto solo sucede En algunos días Donde habrá luna llena Por si fuera poco También la policía nacional civil Se ha visto involucrada En estos fenómenos paranormales Ya que unos policías Hace poco También fueron poseídos Por una entidad maligna Ya que les dio por atacar A un pobre vendedor de piñas Y desde ese entonces A todos los guatemaltecos Les dio Por tenerles Algo de miedo Más aún Si te los topas En un reten Porque alguno Te pedirá La famosa mordida Y algo que me tiene Muy preocupado Es que si los oficiales De tránsito Y la policía nacional civil Está afectada Por este fenómeno Paranormal ¿Quién podrá salvarnos? ¡Yo! 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 Un miedo muy profundo Que tenemos Los guatemaltecos Es quedarnos varados En uno de los barrios Con la fama De ser los más peligrosos Del país En esos lugares Se dice Que ni la policía Se atreve a entrar Y no te queda más Que orar Sin importancia Como en todos los países Aquí también Hay barrios más peligrosos Que otros Y es lógico De que no es recomendable De que te coja la noche O la madrugada En barrios En muchos de estos barrios Que son peligrosos Eso también ocurre aquí Eso no es Nada Para que seas ateo Tu única esperanza Es rezar Para que no te aparezca Ningún Brian Y te robe Todo lo que tengas Algo que aterra a todos Y que muy pocos Han sobrevivido Para contarlo Es que te corra Tu refrigerador Tu refrigerador A cuotas chiquititas Pero ha de haber Algún día Que te vas a retrasar En un pago Y es ahí Donde tu peor pesadilla Empieza Ya que el cobrador Te llegará A tocar tu puerta Sintiendo un verdadero terror Porque llega La hora De pagar Y si no lo haces Caerás en un gran tormento Que no te dejará dormir Ya que soñarás con él Y te seguirá insistiendo Hasta que pagues El último centavo Que debes En Guatemala Hay una fecha Donde los guatemaltecos Se llenan de miedo Porque inicia La temporada De lluvias Traendo con ella Muchas inundaciones Ríos que se desbordan Y deslaves Haciendo destrozos Por todos lados Es como que si El fin del mundo Llegara Y todos los días Se viven Con un constante miedo De que a tu casita Se le entre el agua Pero un gran miedo Es Que empiece a llover Y no hayas entrado La ropa Porque aparte De que se moje Tu madre Seguramente Te dará Una buena regañada Por eso Y muchas cosas más La época de lluvias Es algo Que le tenemos Respeto Y miedo Aquí en Guatemala Y de las intensas Lluvias Que se vivieron Este año Provocaron Un nuevo miedo En los guatemaltecos Y este es El fenómeno De los socavones Últimamente Vivimos una pesadilla En el municipio De Villanueva Donde constantemente Se hacían socavones Cada vez uno Más grande Que el otro Pero este último Terminó por sembrar El terror En todos los guatemaltecos Ya que cubrió La vida De personas inocentes Y ahora Todo el que maneja Va con ese constante Miedo De que la tierra Se abra Y lo trague Por completo Uno de los miedos Que siempre ha estado Con los guatemaltecos Es el de viajar En un bus De Guatemala Donde el chofer Va con el corazón Roto Porque su mujer Lo acaba de dejar Eso es un grave peligro Porque pone en riesgo La vida De todos los pasajeros Del cual Ya se han dado Muchos casos De buses Que sufren accidentes Por un desamor Que ha sufrido El chofer Por eso Si vas en un bus Y ves que el piloto Va algo triste Ten mucho cuidado Y por último Un miedo Que tienes que vivir En carne propia Que hará Que sudes frío Que se te ponga La piel de gallina Y que la pupila De los ojos Se te agrande Y estoy hablando De los motocacos Si has estado mucho Por la ciudad De Guatemala No me dejarás mentir Que siempre andas Con ese miedo De que se te acerque Un par de personas Sospechosas En una moto Y te digan No olviden Dejar sus ideas Para hacer una segunda parte Y si quieres ver Videos reales De terror Que no te dejarán dormir Aquí te dejo Estos dos videos Que puedes ver Pero si te cagas Del miedo Pierdes Y te debes De suscribir A nuestro canal Y muchas gracias Por haber visto Este video Cuídense A ver Es el tema Es el tema De los socavones Ya yo lo había tocado Aquí en el canal Y es un fenómeno Que yo hasta el día De hoy No le he encontrado Como una explicación De hecho En ese momento Ya le pregunté A mi mamá Y todo Y no encontramos Explicación De por qué Se abrió Ese hoyo En medio De la carretera Otra cosa Otra cosa Es el tema De las motos Miren Aquí no es Que los motoristas Asaltan No Sino que aquí Se ve mucho De que Un ejemplo Las motos Lo utilizan las personas Como medio de transporte Y para dar pasajes O sea Como si fuera un taxi Con una moto taxi Así más o menos Entonces las personas La usan Y no es que los motoristas Ataquen Para nada Es que las personas Que montan ellos atrás Los atacan A ellos Con un cuchillo Con un arma blanca Con cualquier cosa Y entonces No es que los motoristas Por lo menos Aquí en mi pueblo Aquí en mi pueblo No es que los motoristas Hacen eso Si no son las personas Que se montan detrás Los buses El tema de los buses Ya también tuve el placer De reaccionar A estos buses Y muchos me dijeron Que ellos son Súper peligrosos Y es que aquí A esos buses Les conocemos como camiones Son un poquito menos preparados Pero son camiones Y es verdad Que montan una velocidad Dios mío Que es Súper peligrosa Y lógico Tienen que ocurrir accidentes Porque muchos de ustedes Me han dicho De que allá en Guate Ocurren bastantes accidentes Creo que se llaman Chicken Bus Algo así Ocurren bastantes accidentes En esos buses Y obviamente Quizás le echan la culpa A que el El chofer Se sienta mal O está triste Algo así Porque este video Fue un poco en broma Pero supongo que La mayoría de las cosas Que dice ahí Son ciertas Lo dijo en forma de broma Pero imagino que la mayoría Son bastante ciertas Déjenme dicho en los comentarios Si es verdad Todas estas cosas Independientemente Quitando al lado De las bromas Porque lo hizo En forma de Como jaranera Así Entonces Díganme Si todas estas cosas Todos estos datos Que dijeron aquí Son ciertas Y que en Guate Pasa eso Me quedó en duda Sobre los policías Que le dan a las personas Porque lo veo Súper extraño Porque no me parece Que los guatemaltecos Sean así Nada mis amores Hasta aquí El video de hoy Espero que ustedes Les haya gustado Si fue así No olviden suscribirse Aquí a mi canal Activar la campanita De notificaciones Darle like Y compartir Todos mis videos Que de esa manera Me estarían ayudando Muchísimo Un besito bien grande Y nos vemos En el próximo video Chao